El ámbito punto com El empresario es el que maneja eso, siempre lo he dicho y se lo he dicho a él, él lo tiene muy claro él maneja todas esas cosas con el pibe que es manejar eso en diciembre cuando termine todo ahí yo decido que opción cojo, si me quedo, si me voy es ya decisión mía El ámbito punto com